Guía del cazador, hierba. Es una planta común en diversos hábitats a lo largo del continente y se puede reconocer fácilmente por su coloración verde. Si se come de manera individual, puede recuperar un poco de salud, pero el sabor no es muy agradable. Algo muy extraño que ha logrado determinar el gremio de cazadores es que cerca de la zona de Dondurma no crecen este tipo de plantas medicinales. Estas hierbas se pueden cultivar en granjas, pero siempre en compañía de vallas que entregan sodio al terreno. En el viejo mundo se pueden combinar con hongos azules para crear pociones, pero en el nuevo mundo, combinando dos de ellas consigues el mismo resultado. Al parecer, las hierbas del nuevo mundo son más potentes medicinalmente hablando. Otros aspectos a considerar en relación a las hierbas es que las puedes obtener de bestias que habitan en el ecosistema. Por ejemplo, puedes conseguir algunas si atacas a un gargua, si esta anteriormente ha estado en contacto con ellas. En relación al sistema de habilidades, puedes equipar una llamada herbología, la cual aumenta el efecto de las hierbas silvestres, aumentando su potencia curativa. Si eres artillero, también puedes utilizar las hierbas y combinarlas con vallas huecas para crear disparos curativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!